Hoy vamos a hablar de quiénes son los mejores delanteros de toda la historia. Para mí es imposible definir quién es el mejor delantero de la historia. Y dije, bueno, voy a hacer una encuesta a cualquiera, tocar todos en fútbol. Y me dijo que todos opinan diferente, no hay dos que me tiran a la misma persona. Simeone me respondió, no sé, no contesto. Dije, no, pero primero me dijo una buena defensa. Bueno, yo necesito un nombre. Y ahí me dijo, no sé, no contesto. De mitad de cancha para atrás nos tiene todo. Y sabés dónde va a quedar una mitad de cancha para adelante. Le pregunté al Dr. Khan y el Dr. Khan me dijo el chip y barbijo. Localmente ha andado bastante bien. Supo estar en boca de todos. Román me dijo el chelo. Está bien, pero aquí lo vamos a discutir. Hice un montón de goles. Salió campeón del mundo. Le pregunté a mi abuela. Dije, bueno, listo. A ver, alguien totalmente fuera que no tiene amigos, no conoce a nadie del fútbol. Digo, escúchame, Nona. ¿Quién es el mejor delantero de la historia? Me dijo el Turco García. No sé, se emocionó con Masterchev. Lo estaba viendo ahí, qué sé yo. Para ella es el Turco García. Y anda, discutíselo. Es delantero, sí. Y bueno, ¿y por qué no puede ser el mejor delantero? Hablé con Bartomeu. Me pidió que no revele su nombre. Me dijo, che, pero no vas a decir mi no. No, me dijo, así que yo lo estoy diciendo el apellido. Y candalosamente me dijo Cristiano. Cristiano. Bueno, coincidiendo con Mateo, ¿no? Que también debe pensar que Ronaldo es el más grande de todos. Bueno, después tenemos a Puccineri. Primero me dijo Messi. Resulta que había tenido más de a Messi Nitti. Me dijo. Ah, Messi Nitti. Tres goles, el amistoso está como loco. Ya, claro. Y después dije, bueno, Felipe Piña, a ver, otro, para otro lado. Vamos, vamos. Un poquito en el tiempo, ¿no? Alguien de más atrás. La saeta rubia. Me dijo San Martín. Me dijo, pero escuchame, o sea, estamos hablando de fútbol. Dice, sí, San Martín. Le hizo 6 al Boca de Bianchi. Dice, pero es San Martín de San Juan. Era un negrito. Claro, como que no te ayudaron mucho. Yo leía los libros todos. Digo, pero escuchame, es un club. Ah, qué sé yo, estoy re loco. Me dijo. Amilcar no entendió muy bien la consigna. La charla anterior estuvo medio flojo. Me hizo quedar mal con ustedes. Le dije lo delantero y me puso en el Excel. Me armó un Excel. Me dice, los mejores atacantes de la historia. Y abajo me puso los que tiraron las torres gemelas. Fueron unos buenos atacantes. Tuvieron su oportunidad y voltearon el gran recordado atentado. Pero no iba por ahí. Iba más por el lado de... Iba más por el lado de Roque. También habló con Felipe Piña. Lo volvieron todos, pero por lo menos trajo un hombre delantero. ¿No, Amilcar? Creo que coincido con Roque en el sentido de que es muy difícil establecer un delantero. Ayornando la discusión, todos nos guiamos por lo que hace FIFA. Que le da un pontaje global a todos los jugadores. Te dice, bueno, el mejor jugador es Messi. Tiene 93 de global. Si no, te mete una leyenda o un ícono que tiene un 98. Entonces me parece que podemos ayornar. Y no armar por ahí el mejor delantero de la historia. Sino armar un delantero con, como hace el FIFA, las mejores características de un jugador de fútbol. De una especie de Frankenstein futbolero. ¿Qué delantero tiene buen ritmo? Y yo creo que ahí pongo a Neymar. Porque si no te mete una zamba en el vestuario, por ahí te mete un dipi en el cromi, ¿no? O el Papu Gómez, ¿no? Que tiene el baile del Papu y todas esas cosas. Hablamos de quién tiene más tiros. Por ahí este ya es un tema más complicado. Algunos se acordaron de Maradona cuando salió a recibir periodistas a la puerta de la quinta. Fabiani hace unos años en Esperanto también tiroteaba fuerte, digamos. Sí, os recordemos al delantero Teotier en el vestuario de Racing cuando Zaha lo amenazó con un Bufarini, ¿no? Ahí lo va con el compañero. Control. A mí solamente se me vino a la cabeza el Kun Agüero, digo, que la tiene clara con el control de la Play. Sacó un equipo nuevo ahora. Bueno, vamos a jugar. Tiene un montón de controles. Después en pases yo pondría ahí a Sebastián Abreu, que es el rey de los pases, digo. Ha jugado en 43 equipos distintos, ahora es técnico, pero seguramente ahora cierra el torneo uruguayo y ya empieza a buscar el Kun Agüero de nuevo. O sea que, como decía Capocha, el mate ese se agiganta cada vez más. Ya pasa a ser casi una calabaza de Halloween el mate de tantos vestidos. En cabezazo sería por ahí Zidane. Sí, os hablamos de cabeza y ponen el chip y barijo también. Te afanaba las cadenitas del cuello en el medio de un partido, digo. Bueno, sí, 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 es verdad. Bueno, igual me parece raro porque yo también googleé y vi que entre los máximos goleadores hay un premio. Ferenc Puskas. Está entre la lista de los mayores goleadores de toda la historia. O sea, un premio es como cuando hacen esos videos que juegan con los amigos y termina definiendo el ataúd, ¿viste? Cuando pichó un amigo. ¿Cómo un premio va a ser en 720 partidos 709 goles? Es que es un premio que no se mueve. Bueno, Malarmo no se movía mucho. Te fijaste que en su momento, en el gol que hizo a River, hizo todo un movimiento y lo miraban todo como si tuvieran el teatro. Por eso, para mí esto es una pregunta que no tiene respuesta. Hay que ver si esto lo vamos a sacar. Tenemos a Pelé que dijo que hizo mil goles. ¿Dónde hizo mil goles, Pelé? Son como la cotización Blue, de los goles, Pelé. Bueno, ¿qué tal doles? Más de mil. Dale, pero después, ¿dónde está eso? Digo, ¿por qué no es Bracamonte el mejor delantero de la iglesia? Juego 10 años en Rusia. Alguien vio a jugar en Rusia y no pasa en la liga. ¿Qué saben cómo jugó? ¿Y si la rompió? ¿Y si hizo mil goles? Por ahí allá se habla... Nosotros lo tuvimos en Rusia. Y allá hablaban de Lenin, de Putin y de Bracamonte. El jefe allá es un semidiós. Un Jesús, ¿no? Porque tenía las chapas, en realidad. ¿Quién tiene pruebas? ¿Qué saben qué hizo Bracamonte 10 años en Rusia? Nadie lo sabe. Yo les pregunto. ¿Quién es el mejor soldado de la historia argentina? ¿Quién es el héroe de la patria? Cabral. Como elegir a Chapu Braña, mejor jugador. Como elegir a Loco Enrique, boludo. Y no le preguntaste a Felipe Piña, ya que hablaste con Felipe Piña. Pero digo, ¿alguien lo vio luchar? ¿Usted lo vio luchar? ¿Ustedes vieron tirar un sablazo a San Martín, así, tipo el zorro? No. Bueno, ahora nadie discute que es el mejor soldado que dio este país. Exactamente. Entonces, mi abuelo, Panchito, me habló toda la vida de Barallo. Que jugó en el año 30, creo que estrenó la primera pelota que llegó al París. La probó él. Y por ahí fue el mejor. ¿Por qué ahora lo discutimos? O sea, a San Martín no lo discutimos. Porque si no, hoy estaríamos diciendo que el mejor soldado capaz es uno que juega el Colos Nuti. También hay que tener respeto para las cosas que uno no conoce. Pero hay un caso emblemático de Gerard Müller. 733 goles en 725 partidos. ¿Es Müller el que todos conocemos? ¿No? El que está jugando a una cosa. Sí, pero dice que debutó en 1965. O sea, ya viene jugando desde aquella época. ¿Entendés? Con razón. Yo vi que debutó en 1965 y se retiró en 1981. Eso me llama la atención. Y después volvió a debutar en 2008. O sea, 27 años después. Dijo, no, me voy a retirar un rato. Y aguantó 27 años. Y ahí metió la segunda camada. Yo creo que puede ser un delantero considerado... Aparte es alemán. Por ahí lo congelaron como a Disney, ¿no? Viste eso que dicen, es un jugador de otros tiempos, es un adelantado. Entonces dijimos, bueno, vamos a congelarlo y en 20 años lo ponemos. Lo congelamos hoy que va a 500 goles, a ver si alguno le alcanza. Por ahí empezaron, che, guarda que Romario está haciendo un montón de goles. Voy a descongelarlo porque se nos acerca a la cancha. Y viste que dicen que es un hombre muy frío, como que no expresa mucho. Quizás todavía está medio congelé. Y viste cuando vos sacás una milanesa del freezer y todavía no está bien para meterle al horno. Está todavía un poquito congelada, pero vos la mandás igual. Por ahí lo sacaron fresquito. Esos 20 años que no jugó, hay que ver si no coinciden con los del muro de Berlín. El flaco iba a entrenar, un día le pusieron el muro y no pudo entrenar por 20 años. Voltearon el muro, volvió a entrenar otra vez. Me gustaría ir un poco también a los delanteros argentinos. No podemos no hablar del Bati. Hizo 800 millones de goles. Tenía una melena que me parece que el delantero de Aria tiene que tener esa pinta medio de gladiador. Tiene una chapa acá que le huele. Así que eso, sumo un poroto. Tiene el mejor apodo de la historia de los delanteros del mundo. O sea, Bati Gol es un superhéroe del gol. Es una locura ese apodo. Piensen que hoy tenemos a CR7, que parece la clave alfanumérica del home banking. La pulga, Messi. Me hace acordar a la compañera del primario de la pulga que estuvo cuatro meses sin bañarse porque por cábala, porque aprobaba los exámenes. Y no tiene TikTok, que también es clave, me parece. Porque un delantero con TikTok, a mí, la verdad, me la baja un poco. A Lewandowski puede hacer muchos goles, pero después lo ves ya haciendo así, qué sé yo. Sí, sí, de verdad. Dale, hermano. Y después el Kun, me parece que es el otro que le pelea porque también es un tipo que hizo 500 goles. Tuvo de sobra al Diego y el mejor amigo a Messi. O sea, eso ya para mí le sumo un puntito como mejor delantero. El Kun te puede jugar entre los dos centrales, te puede jugar en la silla con el Joiti, sentadito ahí en el libre de la casa. Y además es un adelantado porque piensen que el Kun Agüero fue el primero que puteara a Zappaoli. Es muy completo el Kun. Los apellidos que también te generan cierto respeto. Hace poquito tuve el caso del español o de Barcelona, no me acuerdo, Joan Román, que se pasó a llamar Goku. ¿Me está chequeado? Y también ponés de nueve de área, Goku. Bueno, qué sé yo. Yo tuve una infancia que crecí con Dragon Ball. Ahí respeto. Hay un equipo en Perú, un equipo que se llama Ayacucho, que tiene un delantero que se llama MacGyver Aliaga. Basta, chicos. Después de lo que nos están viendo, no saben mucho quién es MacGyver, pero MacGyver es un tipo que con dos alambres y una batería te armaba un avión. O sea, es un tipo que como mínimo tiene recursos. O sea, que manera de hacerte goles debe tener finitas. Sí, de la casa ahí arriba solo y se la fijen. Digo, respetemos a estos tipos que, sabiendo que por ahí técnicamente no están tan dotados, hacen gala de otros recursos. Lo que nos falta es que la gente escriba, ¿no? ¿Quién es para ellos el mejor delantero de toda la historia, de todo el mundo? Y denle like. Sí, pará, pará. En la charla del mejor delantero de la historia estuvimos hablando dos minutos de Bracamonte. Mínimo nos debe un asado cuando termine esta pandemia. Yo creo que sí. Si en el PH en caballito tiene parrilla, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de averiguar si tiene un quincho o algo. Sí, sí. Un zoom debe tener. Cuando preguntaste qué estuvo haciendo en Rusia a 10 años, yo dije que debería haber estado tocando la guitarra porque volvió medio rockero, ¿viste? No sabe si lo hablar. No sabe nada. Ahora, pueden dar like a este video y suscribirse a Un Metro Adelantado TV porque todos los lunes y jueves subimos más de estas charlas de fútbol. Suscríbanse, denle a la campanita y yo los saludo a Juan y los saludo a Roque. Soy Capocha y nos despedimos como decimos siempre. El futbolero lo entiende, hermano.